Hola, hola, muy buenos días, arriba, 6 y media de la mañana, vacaciones de invierno todavía, los chicos duermen, la casa está tranquila, pero uno tiene que salir a trabajar también, en una mañanita muy agradable, sigue ascendiendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con vientos del sector norte, 12 grados la temperatura en estos momentos, en áreas urbanas también las temperaturas están entre 10 y 12 grados, una mañana muy agradable, a salir a disfrutarla, porque esto tiene un final, estamos con temperaturas por encima de los valores normales para un mes de julio, que son 7 grados de mínima, 15 grados aproximadamente de temperatura máxima, estamos muy por encima de los valores normales para julio, recuerden que a partir de mañana vendrá el frío, así que a disfrutar el día de hoy. ¿Qué tal, Maki? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gaby, buen día. Muy bien, acá en la mitad de la semana laboral, esperando disfrutar este último día de changüí, de sol. Ay, sí, vamos a extrañar estas temperaturas, porque lo que se viene es bastante frío, y el frío viene para quedarse, porque después del fin de semana nuevamente habrá un refuerzo de viento del sector sur, nuevamente descenso de las temperaturas, así que vamos a extrañar estas temperaturas tan agradables, hoy con una máxima que rondará los 22 a 23 grados, así que salga a disfrutar, salga con los chicos, porque hoy realmente será una tarde muy agradable. Les cuento los datos actuales, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados la temperatura actual, 95 el porcentaje de humedad, comienza a aumentar la nubosidad, la presión comienza a descender, porque se acerca el frente frío, 1.7.3 hectopascales, el viento sopla del oeste a 8 kilómetros por hora, y el viento del oeste-noroeste promete ascenso de las temperaturas, por lo tanto en las próximas horas 14 grados será la temperatura media mañana, una mañana pleno sol, por la tarde seguirá el buen tiempo con vientos del oeste-noroeste, 22 grados la temperatura máxima, a disfrutar la tarde de hoy a pleno sol. Hacia la noche comenzarán ya algunas nubecitas, comenzará a aumentar la nubosidad, 16 grados la temperatura hacia la noche. Hay que tener en cuenta que el aire frío en estos momentos se encuentra en el norte de la Patagonia, viene muy lento, así que lentamente la masa de aire frío llegará aquí a la ciudad de Buenos Aires, recién a partir de mañana, por lo tanto el pronóstico nos está indicando, ya en las próximas horas, mañana, algunas precipitaciones en las primeras horas de la mañana, lluvia o llovizna en forma aislada. Ya a partir de la mañana el viento cambia al sudoeste, y a partir de ese momento comenzará a descender la temperatura. 4 la mínima, 10 grados la temperatura máxima. El día viernes ya frío, con nubosidad variable, 1 grado la mínima, 10 grados la temperatura máxima. Y hacia el fin de semana, 3 la mínima, 12 grados la temperatura máxima, con cielo algo nublado. Y recuerden que entre sábado y domingo habrá otro refuerzo de aire frío. Ingresa otra masa de aire frío, reforzando esta primera, por lo tanto tendremos toda la semana entrante con condiciones de tiempo bastante frías. Se me están quejando, Maki, aquí los muchachos de atrás de cámara. Sí, cámara 3, cámara 2, Sosita se está quejando del frío. Pero el frío también tiene sus beneficios, Gaby. Tiene sus beneficios, sí, especialmente para el que está afuera, que mañana no sé cómo se va a disfrazar nuestro cámara estrella, que está en la puerta, Carlitos Vázquez, muy buenos días. No sé qué se va a poner mañana, porque va a soplar viento fuerte del sector sur. Va a comenzar, quizás a la mañana no se note tanto el descenso de la temperatura. Mañana, jueves, quizás se empiece a notar mucho más hacia la noche. Pero bueno, a disfrutar el día de hoy, Carlitos, con temperaturas muy, muy agradables. Maki, nosotros estamos en contacto ahora con Hugo Palamara, que nos va a contar cómo va a estar el tránsito y los servicios. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Hola, Hugo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Maki, Gabriela. Una jornada que comienza con tránsito bastante intenso. Es dispar, por momentos la marcha es intensa en algunos sectores y en otros un poco más fluido. Esta imagen que nos brinda nuestro compañero, con la cámara que está ubicada a pocos metros del canal, nos permite observar cómo avanza el tránsito ya sobre la avenida Figueroa Alporta, rumbo al norte, al norte de la ciudad y al norte del conurbano, y ahora frenado porque el semáforo está en rojo y en segundos. Nada más va a pasar a verde y va a comenzar a avanzar. Luego, decíamos también, hablamos del norte y tenemos que hablar de la autopista Panamericana, que ya tiene denso caudal de vehículos, prácticamente desde la zona de bifurcación, y lo mismo ocurre también en la avenida General Park. Por el momento no tenemos que comentar ningún choque de consideración, algo que está bueno, pero vamos a recordar algunas obras, valen la pena tener en cuenta, que reducen la calzada en forma parcial y total. Por ejemplo, cruce 9 de julio y Sarmiento, atención, siguen las horas del Metrobús, a medida que van avanzando se van realizando cortes progresivos. También el 9 de julio a la altura de Rivadavia, el corte es total, quedó habilitado el cruce del 9 de julio y Belgrano, ayer habíamos comentado que estaba cerrado, hoy ya está habilitado. Y además también hay obras en la zona de Peiró, entre Chivilcoy y Joaquín B. González. En cuanto a los servicios, vamos a ver cómo están funcionando trenes, subtes y premetro en este comienzo de jornada, lo hacen de la siguiente manera. Al menos por ahora las distintas líneas ferroviarias, al igual que las seis líneas de subtes y premetro, tal como indican estas placas, están funcionando de acuerdo a los cronogramas contemplados. Si les parece, volvemos en minutos y ampliamos el estado del tránsito en algunas rutas del país. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, muchas gracias. 6 y 35 de la mañana, si está por salir de su casa, tenga en cuenta que la temperatura realmente está muy agradable. 12 grados la temperatura en estos momentos. Y si está en las zonas suburbanas, las temperaturas también son muy agradables allí. En La Plata, 10 grados 8 décimos en estos momentos, en el 6 a 12 grados. San Miguel, 11 grados 4 décimos. San Fernando, un poquitito más fresco, 10 grados 8 décimos. Aro Parque, con 13 grados 4 décimos de temperatura. Y recuerden que en toda la zona, hoy a la tarde, las temperaturas máximas rondarán los 22 a 23 grados. Excelentes condiciones meteorológicas para el día de hoy. Maki, nuestros amigos, como todas las mañanas, se comunican con nosotros, ¿verdad? Por supuesto, a través de Facebook, que pueden buscar el programa como Nadia630.tv. Y ya tenemos aquí a Ali, Fran, que nos escribe. Siempre dice, buen día, ¿cómo están? Por acá de 11. Saludos a mi marido Arturo, que va cambiándose ya para ir al trabajo mientras los miramos. Gracias, saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Ali, que no se abrigue demasiado. Me gustan los colores, azul y amarillo de la rosa, flores. Me gustan esos colorcitos. Vamos bien, boquita, vamos bien. Uno más. Anabel Edith Sánchez nos dice, hola Nadia, quiero decirte que en nuestras vacaciones de verano, el único canal que informaba tempranito cómo iba a estar el día en Jujuy, era Nadia630 en la TV pública. Gracias. Qué linda foto, mirá la quiaca, la quiaca Ushuaia, 5.121 kilómetros. Muy linda foto, muchas gracias, entonces, por escucharnos y por vernos también todas las mañanas. Marcelo Colombo dice, buen día, Gaby. Directamente a vos te saluda, Gaby. Gracias, Marcelo. ¿Cómo se extraña a Nadia, dice? Bueno, yo también la extraño. Bueno, yo también la extraño bastante. Aprovechamos y le mandamos un beso, entonces. Un besito, Nadia. Dice, ¿hasta qué día o cuándo está la ola polar y las temperaturas bajas en Gran Buenos Aires? Saludos a todos mis compañeros que juegan handball en el Club Lanús. Saludos, un besote enorme a vos y a Nadita. Sos re simpática. Ay, gracias, Marcelo. Bueno, como sos simpático, vos también te voy a dar el pronóstico. El frío viene para quedarse a partir de mañana. Hoy en el sur de la provincia de Buenos Aires, temperaturas entre 1 y 4 grados en estos momentos. Y a partir de mañana ingresará viento ya del sector sur, por lo tanto le tendremos que sumar baja sensación térmica. Tendremos próximos días prácticamente con tiempo frío y muy baja sensación térmica. El frío por lo menos a partir de mañana y hasta la semana entrante va a seguir las temperaturas bajas aquí en la ciudad de Buenos Aires y en toda la provincia también. Compartimos, Gaby, una foto increíble que nos manda Gisela Schinner del Puente del Inca en Mendoza. Maravilloso. Maravilloso, sí, muy lindas imágenes. Muchísimas gracias, Gisela, muy linda imagen. Y bueno, en Mendoza buenas condiciones meteorológicas en el día de hoy, pero allí también llegará esta masa de aire frío. Recién a partir de mañana a la noche o quizás el viernes, allí llega el descenso importante de temperatura. Con las fotos que nos van mandando vamos viajando nosotras también, Gaby. Ay, sí, qué lindo. Santiago Leiva dice, hola Gaby, un beso grande, la primera vez que los miro. Saludos desde Pinamar. Bueno, te damos la bienvenida entonces, Santiago, que nos ves desde Pinamar. Allí las condiciones meteorológicas tienden a desmejorar a partir de la madrugada del día jueves con vientos del sector sur. Abrigate bastante porque el viento va a soplar del sector sur, así bastante intenso. Y acá nos manda, ¿quién? Patricia Liliana Campo, la foto de sus hijos. Ay, qué bonito. Bueno, un besito a cada uno. Son mellicitos, mirá qué lindos. No dice. No dice. Mirá, qué bonito. Parece, ¿no? Un besito muy grande. Mandamos besos a todas las que se comunicaron con nosotros y pasamos a los títulos, Gaby. Muy bien, escuchamos los títulos entonces. Acuerdo por más gas y petróleo. YPF y Chevron presentaron el convenio que permitirá aumentar la producción de hidrocarburos no convencionales en Neuquén. Según el acuerdo, la firma estadounidense invertirá 1.240 millones de dólares en los primeros cuatro años. Récord de inscriptos en Procrear, más de 70.000 familias se anotaron para el nuevo sorteo del programa nacional de crédito para la construcción, refacción y ampliación de la vivienda. Los beneficiarios se conocerán el viernes desde las 9 por la televisión pública. Opatowski lejos del crimen. Las cámaras del Banco Macro de Microcentro confirmaron que el padrastro de Ángeles Rawson estaba cobrando su pensión cuando la joven fue atacada. En tanto, el juez Ríos ordenó estudiar el perfil sexual del portero, Jorge Mangieri. Represión y nuevo gobierno en Egipto. Horas después de un operativo policial que causó la muerte de al menos siete personas y heridas en más de 260, el gobierno de facto asumió en el Cairo. Está compuesto por dirigentes conservadores y miembros del ejército. River sonríe, Boca espera. El millo se aseguró por un año al volante Jonathan Favro, que se sumará a la pretemporada en Salta. En Boca firmaría en Gigliotti y el Catadías, pero no Gago. En Racing sube el día, renovó contrato y prometió pelear por el título. Bueno, muchas gracias Maki por la información. Nosotros seguimos aquí en Nadia 6.30. 12 grados la temperatura en estos momentos. 6.40 de la mañana, si todavía no se levantó, vaya arriba preparándose, porque la tarde y la mañana estarán realmente muy buenas. Y esto lo podemos observar en las imágenes satelitales del día de hoy. El aire frío sigue avanzando muy lentamente por el sur de la Patagonia. Observen toda esta nubosidad con pequeños puntitos blancos. Corresponde aire muy frío que está cubriendo prácticamente todo el Atlántico Sur. Allí las condiciones meteorológicas son bastante frías. El viento del sector sur sigue avanzando lentamente hacia la zona central de nuestro país. Ya en estos momentos 6 grados bajo cero en el Calafate. En Ushuaia sigue nevando. Se están registrando temperaturas de 1 o 3 grados bajo cero, pero la sensación térmica ayer prácticamente se mantuvo en 12 grados bajo cero, porque el viento sopló muy fuerte del sudoeste. El viento ha comenzado a disminuir un poco su intensidad, pero sigue nevando. En Ushuaia allí las condiciones meteorológicas tienden a mejorar. En la zona central y norte, muy buen tiempo. El sistema de alta presión lentamente se sigue desplazando hacia el este, por lo tanto continúa el viento del sector norte, generando ascenso de las temperaturas en todo el norte y centro argentino. Allí las condiciones meteorológicas son muy buenas en estos momentos. Algunas neblinas en el norte del litoral, algunas neblinas también en la provincia de Salta, en el este de Jujuy, pero prácticamente con buen tiempo, sino con muy poquita nubosidad. Ascenso importante de las temperaturas tendremos hoy en la tarde en la región. El pronóstico, teniendo en cuenta esta imagen satelital, nos está indicando, pero primero vamos a pasar por un aviso de alerta, nos está indicando que debido al ingreso de aire frío por el sur argentino, seguirá el viento muy fuerte, vientos muy intensos en Islas Malvinas, en el este de Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en el pasaje de Drake y todo el área marítima a desyacente. Vientos que van a superar los 80 kilómetros por hora. Además, hay otro aviso de alerta, se ha sumado otro aviso de alerta. En este caso, por nevadas intensas, para el centro y oeste de Chubut, oeste de Neuquén, centro y oeste de Río Negro y noroeste de Santa Cruz. Las nevadas van a ser bastante intensas, el aire frío que está ingresando es muy importante y esto lo podemos observar en el pronóstico que nos está indicando en la región patagónica que el aire frío sigue avanzando hacia el norte y detrás desciende bruscamente la temperatura, el viento sigue soplando del sector sur intenso, dejando muy baja sensación térmica. Observen las temperaturas en estos momentos entre 6 bajo cero y 3 bajo cero en el extremo sur de Santa Cruz y también en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego irá mejorando el tiempo lentamente. Y también en Santa Cruz se prevé muy poca nubosidad en el día de hoy porque allí ingresa, detrás de un frente frío, generalmente ingresa un sistema de alta presión y esto da muy buenas condiciones meteorológicas. No así en el norte patagónico donde allí el viento del sud-sudeste va a aportar mucha humedad a la región y sumado al aire frío que está ingresando va a provocar lluvias y nevadas a lo largo de toda la región cordillerana y las nevadas también se van a extender hacia la estepa patagónica, hacia la zona de las mesetas también, hacia el este se van a registrar algunas nevadas en forma intermitente y ya las temperaturas comienzan a descender y bastante, excepto en Neuquén donde todavía las temperaturas máximas van a ser elevadas porque todavía el aire frío no va a llegar hasta el extremo norte de la Patagonia pero sí va a llegar a la costa este de Río Negro, va a llegar también a la costa este de Chubut con 8 o 9 grados de temperatura máxima. Pero no llegan, Gabi, a los bajos cero hoy. No, todavía no en el norte patagónico. Sí en el sur van a tener temperaturas realmente muy bajas, tanto las mínimas como las máximas. Ya se están registrando lluvias en estos momentos en el norte de la Patagonia y estas lluvias se van a transformar en nieve. El aire frío lentamente avanzará hacia el norte y llegará al extremo sur de la provincia de Buenos Aires pero atención, que va a llegar recién a partir de esta tarde o noche. Por lo tanto, las lluvias las tendremos que esperar hacia la noche de hoy miércoles en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires y como ven todavía las temperaturas máximas no descenderán tanto. Entre 15 y 18 grados serán los valores máximos. Entre el centro y norte de Buenos Aires, sur del litoral Córdoba y también la provincia de La Pampa sigue el buen tiempo en el día de hoy. El viento seguirá soplando del sector norte, ascenso de las temperaturas. Allí los valores de temperatura máxima serán muy agradables, 22 a 23 grados. Y todavía también en el norte de La Pampa, 22 grados la temperatura máxima. Por el sur de La Pampa quizás aumente un poquito la nubosidad a partir de esta tarde o noche. En la región de Cuyo, buen tiempo aquí también. Con un poquito más de nubosidad en el extremo sur de la región. También aquí seguirán las temperaturas muy agradables. Todavía el aire frío no va a alcanzar la zona de Cuyo en el día de hoy. Máximas de 22 a 23 grados. En el noroeste argentino, buen tiempo aquí también. Cielo con muy poca nubosidad, agua parcialmente nublado. Temperaturas en ascenso con máximas de 24 hasta 25 grados. Y en el norte del litoral, donde en estos momentos se están registrando algunas neblinas en forma aislada. Estas neblinas se van disipando a partir de media mañana, especialmente en el extremo norte de la región. El cielo comenzará a aumentar de nubosidad, cielo parcialmente nublado, de agua parcialmente nublado. Y las temperaturas también irán en ascenso. Máximas de 23 a 24 grados con vientos intensos del sector norte. Recuerden que recién el aire frío aquí llegará hacia el fin de semana con rotación de vientos al sector sur. Y allí la probabilidad de algunas precipitaciones. Nosotros, como siempre, esta información la brindó el Servicio Meteorológico Nacional. Y nosotros ahora tenemos otro contacto con Hugo Palamara. Es así para que nos actualice el estado en estos momentos de las principales rutas. Hola, Hugo. Hola, Maki y Gabriela. Así es, vamos a trasladarnos al extremo sur de nuestro país. Lo decía Gabriela recién, zona de la Patagonia, con puertes, vientos, nieve. Y precisamente nos vamos a trasladar a la ruta 3 entre Río Grande y Ushuaia, cerca del kilómetro 3500. Bueno, la calzada está con hielo. Atención, hay que portar cadenas. Hay patrullaje a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para prevenir también esta situación. Está también vialidad nacional. Bueno, hay que transitar con mucho cuidado. Ahí sigue sumando los vientos que hablaba Gabriela. Así que mucho cuidado para transitar por la ruta 3, precisamente en el extremo sur de la República Argentina. Nos vamos a ir ahora del sur a la provincia de Buenos Aires, sobre la ruta 8, en el kilómetro 110, zona de San Antonio de Areco, muy cerca de Recife, cuna de campeones del autobelismo argentino. Se está construyendo una rotonda. Siguen las obras en este tramo de la ruta 8, así que hay movimiento vial de máquinas, viales y hombres trabajando. Transite con cuidado. Vamos a seguir en la 8, más cerca de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a trasladar al kilómetro 55 y 69, ya la zona de Pilar, muy cerca del parque industrial. También hay obra sobre la ruta 8, mucho movimiento ya a esta hora de vehículos, camiones y todo tipo de vehículos. Así que a las obras hay que sumarle algunos retratos. Dejamos atrás la ruta 8 y nos vamos en busca de otra traza nacional. En este caso, la ruta 2, ruta del Marco Sur, zona de Goya, Corrientes. Siguen las obras, kilómetros 681 y 795. Se está construyendo una autovía. Bueno, ahí entonces también movimiento de máquinas trabajando en el sector. Y vamos a finalizar la recorrida de hoy en la zona de la ruta nacional 33, kilómetro 114, provincia de Buenos Aires, zona de Goyena. Se están realizando obras también en un paso a nivel que está ubicado en el kilómetro 114. Atención que está cerrado. Estas obras van a demandar aproximadamente unos 7 días y tienen que transitar por la zona. El desvío se hace momentáneamente por banquina. Mucha atención porque es un paso a nivel y suelen, por supuesto, cruzar formaciones. Así que sabemos que es bastante peligroso. De regreso en la ciudad, veamos cómo están funcionando los servicios. Por el momento, trenes, subces y premetro lo hacen de acuerdo a los cronogramas contemplados. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Muchas gracias y muy completo tu informe. 12 grados la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una muy linda mañana. Salga a disfrutarlo porque por la tarde la temperatura máxima alcanzará los 22 a 23 grados a pleno sol. A disfrutar porque mañana se viene el frío. Nosotros, Maggie, hacemos una pequeña pausita y enseguida revisamos. Una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje. Una radio que se cae mientras duerme el pájaro saca. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Puedo ver pero no sé, es que todo está muy rápido acá.